Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis. Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz Unirnos a tanta dicha y felicitarte a ti Después con mucha alegría, vamos juntos a jugar Y cuando soplen tus velas, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todo es lo que deseamos, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Sí parar! ¡Yú-hú! ¡Vamos! 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 Palma, 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 pal Hilari, lari, lari, eh Este es el show de Xuxa y lo saluda con amor Hilari, lari, lari, eh Este es el show de Xuxa y lo saluda con amor Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzamos sin parar Un saltito para enfrente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Sé feliz, no está de más Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa y lo saluda con amor Hilari, lari, lari, eh Oh, 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 oh Este es el show de Xuxa y lo saluda con amor Hilari, lari, 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 eh Oh, 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 o Ilar, Ilari, 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 Este es el show de shusha y lo saluda con amor Ilari, lari, lari Este es el show de shusha y lo saluda con amor Gracias por ver el video